Varios habitantes del municipio de Ansar recibieron mercados gratis. La Administración Municipal hizo la gestión con el programa Maná de la Gobernación de Antioquia, esto con el fin de ayudarlos ante la crisis económica que generó la pandemia. Pobladores de veredas como Vendiagujal, Choclina y Monterreyondo y del corregimiento de Winter en Ansar, previamente identificados por la Administración Municipal, han estado recibiendo ayudas alimentarias para poder sortear la crisis que ha generado la pandemia. Estas ayudas son importantes en estos momentos de pandemia porque ayudan a garantizar la estabilidad alimentaria de nuestros niños, niñas, madres gestantes y lactantes y adultos mayores, porque en este proyecto se priorizarán este tipo de población, niños, gestantes y lactantes y adultos mayores. Las ayudas llegan a través del programa Maná de la Gobernación de Antioquia, después de unos cursos de vida y seguridad alimentaria. Agradecido con el alcalde por las ayudas que nos está dando por acá en nuestras veredas, Choclina, Monterreyondo, Vendiegua, etc. Y estoy agradecido, porque hay mucha gente que necesita las ayudas, que son muy pobres y necesitan las ayudas. Agradezco mucho al alcalde de Ansar, Andrés Felipe, por estas ayudas que nos colaboran mucho, a los hijos, a nosotros mismos también, son buenas para la salud, mil gracias a ustedes, al alcalde y mil bendiciones para ustedes. Hasta el próximo mes de diciembre, las familias priorizadas en el municipio de Ansar estarán recibiendo estas ayudas alimentarias.